En la Alcaldía de Maracaibo, reconocemos el valor de quienes creen en un talento que se pone de manifiesto con la constancia y disciplina para hacer realidad los sueños. El zuliano Joandri Laperlo Orozco. A sus 20 años, como parte del sueño vino tinto en la Copa América y el Wolfburgo del fútbol alemán, es un ejemplo para quienes patean un balón con el futuro en el horizonte. Les digo que sigan el éxito, que sigan trabajando duro como lo están haciendo, que agarren buenos consejos de su familia, que no se descarrilen. Para conseguir el éxito hay que ser humildes, ser trabajadores en la vida, al día a día trabajar al máximo para que todas las cosas nos salgan bien a cada uno y que nos sigan a través de la Copa América, que es seguro que vamos a hacer buen torneo y que me sigan a mí, y no solo a mí, sino porque soy acá, sino a muchos jugadores también que son muy importantes y juegan en Europa y poco a poco van a salir más jugadores. Joandri Orozco, un futbolista de nivel mundial que salió del barrio El Cardonal. Dicta clínicas de fútbol a los niños zulianos que tanto lo admiran como uno de los exponentes más valiosos del presente y futuro del fútbol venezolano. Unidos todos por la vino tinto. Evelyn de Rosales, la fuerza del pueblo.